Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, espero que todos estén bastante bien Hoy toca ver por primera vez una película de terror aquí en vivo Es una película que se ha estrenado en el año 2008 Así que no me acuerdo mucho, me acuerdo por encima Vamos a ver si es que algún jumpscare me agarra de improviso Y ustedes, espero que también se la pasen bien por allá por YouTube Hoy toca Rick, vamos con la peli Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal Ángela... ¡Oh, mi tocaya! El viejote Oye, ¿qué? Tú mismo, si ves que es un coñazo, pues corta Falta de respeto, ¿no? No me acordaba, o sea que es aburrido, ¿no? El tío, cagona, ¿no? ¿La quieres un organizador? El señor ha salvado un montón de vidas, ¿tú crees que no va a ser interesante? Fácil, lo que pasa es que sois enormes Ese diálogo Señorita Estación de bomberos Una cámara De mis películas favoritas ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! Se viene escena, pero de las bravas, ¿ah? 23 hombres Bomberos Una cámara Un pelado Un pelado, chicos Se va a sonar fatal, pero yo estoy deseando que suene la sirena No pasa nada Puta, la bufó Pero para acompañaros y ver cómo es vuestro trabajo Bufa la película Tardan menos de tres minutos en levantarse Ah, pues esos son hombres Tiene sentido ahora, tiene sentido Por eso no hay bomberos mujeres ¿Cuántas frases porno? ¿Cómo se llama? ¿La alarma? Es que en servicios así normalmente no lo ponemos Si queréis la ponemos Caramba ¿Cuántas frases más vamos a tener que tolerar antes de que empiece la acción? Oye, ¿y cómo se llama el programa? Mientras usted duerme ¿Y entonces quién lo ve? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Lo he dicho así! ¡Ah, se mamó! ¿Qué estáis cogiendo? Herramientas varias ¿Qué estáis cogiendo? Dios mío De alguna manera, esto de acá es un guión por... ¿Y si os digo que os largáis, os largáis? Vale, no se preocupe, tenemos los permisos de todas maneras La vieja vive en el primero derecho Oye, ¿qué ha pasado? ¿Vale el pincho? Por lo visto, se ha caído Que no vea los gritos que pegaba Perreaba que ni que se hubiera parte de la grisma ¿Cómo que perreaba? ¡Jajaja! No hay problema, pero se rompió el coxis De un riquísimo sandungueo Por eso gritó ¡Señora! Aparta la cámara Aparta la cámara El de la cámara también es bien caca, güey Bien jodido el de la cámara Conchita Conchita Ya, ¿qué más necesitamos? Para poder confirmar que esto es una película porno Y está sin ropa Conchita, tranquila ¡Vamos, Conchita! Es Conchita y es tan loca Es obvio que es una porno No te digo que... El de la cámara la rey caga cada rato ¡Ay! ¡Me agarró la conchita! ¡Me está mordiendo la conchita! ¡Mire esa conchita ensangrentada! ¡No! Terrible mordida de conchita Nos han notificado que hay una conchita infectada ahí adentro ¡Qué ni no es pequeñoso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que graben! ¡Que graben! ¡Que graben! ¡Señosa la tía! Y les doy ya antibióticos a la siña ¡Jajajajaja! Que está cortando la calle y que no le deja de acercarse al edificio Y le doy antibióticos a la silla ¡Jajajaja! ¡Wii! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Ay, pero! ¡Vamos para arriba! ¡Lo meten en arroz y joya! ¡Señora! ¡Conchita! ¡No! ¡Le... ¡Oh! Le dio unos tres disparos a la conchita ¿Cómo le tiene hambre Al cámara, no? Le van a llamar y le van a decir Tu papá está muerto ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡Mi papá! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Toma, mierda! ¡Toma, concha tu madre! ¡Porque es tu culpa! Ah, puede ser eso, ¿no? Puede que el camarógrafo sea negro ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Enséñamelo! ¡Listo! ¡Enséñamelo! ¡Uy, vamos! ¡Joder, que me lo enseñes! ¡Vamos! Estamos incomunicados, ¿por qué? ¡Por tu vuelva! ¡Por la rata que quiero hablar con mi madre! ¡Por gay! ¿No podremos saltar? Sí, porque no es muy alto Tienen un argentino en el edificio No pueden salir ¡Qué exagerado! ¿Todo porque hay un gay en el edificio? Así son los españoles, pero Eso es homofobia a nivel España ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues yo no lo sé! ¡No lo sé! ¡Y tú basta! ¡Basta! 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 ¡Deja! ¡Deja! ¡Pasa el de la cámara! ¡No tiene culpa de ser negro! ¡Molestias! Vamos a ver las molestias que están causando ¡Ahí va! Disculpen la molestia La molestia Yo creo que llegados a este punto ya todos pueden cachar ¡Oh! Nunca había visto una porno con tanta previa Pero es importante saber Es que es importante saber por qué tienen sexo, chicos Entonces, estamos viendo que acá hay mucha, mucha ansiedad Mucho estrés Entonces, hay una buena razón Para que haya una orgía multifacética, claro Y bueno, pues pongo inyecciones, tomo la tensión Soy practicante, vivo aquí en el edificio ¡Practicante! Pero si ya carga como 40 años ¡Eso mierda! El tío tiene una pinta de cargarse como 5 hijos ya Y todavía es practicante Bien difícil la profesión de médico Hemos bajado Yo tengo que cambiarme de ropa Es que no Algo raro pasa No sé si estos son actores O Se imaginan que Que sean viejitos que de verdad vivían ahí En el edificio No les dijeron ni mierda Para que saquen las emociones reales, ¿no? Algo raro Al menos que se cayó Al menos que se cayó Y se cayó ¿De dónde? Ya, eso sí Eso sí la agarraron Eso sí la agarraron desprevenida Ellas sí la han metido ahí Y ella no sabe ni mierda Esa sí ¿De las escaleras? Claro Claro Pues escalera así Y pues En medio Esta china de miércoles Así da más risa la muerte del bombero Se cayó Sí, sí, sí ¿Pero estamos así bien o me siento mejor? Así Es más que nada para cubrir un poco el reportaje ¿Pero ya está grabando? Argentino promedio ¡Argentina! Son los chinos estos Que comen Crudo El pescado cru Ellos para así salen y entran gritando todo el tiempo en chino, en japonés, no sé Bueno, ¿cuándo empezamos? Ya estamos ¿Pero cómo no me abrisas? Acabe de tirar sus factores Xenófobos y racistas el hijo de su puta madre en vivo ¿A qué hora empezamos? Igual es él el culpable de lo que pasa ¡Puta madre! Españoles racistas ¿Por qué no nos sorprende? Mira que tienen suerte de que no haya un latino en ese edificio Bueno, en todo caso un indígena hace falta ir El indígena está reaccionando ¡Ey! ¿Qué pasa, Pablo? ¡Pollo! Seguramente ¡Oh, mierda! Yo creo que el médico era francés ¿Qué me pasa a estos hombres? ¿Por qué están así? ¡Hace minutos estaban tranquilos! Están volviendo gay ¡Vamos! ¡Vamos! Se grita, güey Grito de los gotos Creemos que el foco de infección puede ser el perro Y que se transmite Si eso es así La hiperactividad en algunos niños es bien brava Tremenda actriz la niña, güey La mierda La mierda La concha Así se le tiene que tratar a la señora que hace mucha boya en un edificio ¡Toma! ¡Jajaja! Está bien, médico ¿Cómo? ¡Hijo de puta! ¡Hay al hecho! ¡Hay! ¡Me han mordido! ¡Vayan sí! ¡Qué mal actúa ese médico, güey! ¡Hirros! ¡Me han mordido! ¡Hirros! La película se puede resumir en esto Así empezó Y casi cuando llega el médico se pone así la película En el taller textil hay un sótano Podemos escapar por ahí El único problema es que tiene una puerta blindada Entonces ¿Cómo coño vamos a abrirla? Con la llave El presidente tiene la llave de todo ¿Dónde? En su casa, coño ¡Ah! ¡Por gay! No, el gay no Que si fuera Disney no mataban al gay ¡Eh! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Ay! Piernas de voleibolista tiene, ¿no? Si estuviera Cosco ahí Se toma una foto con ella Les apuesto Tiene suerte que los enemigos se le aparecen de uno en uno ¡Ja, ja, ja! ¡La baja! ¡Ajala! ¡Cuidado! ¡Le va a aplicar la de los japoneses En la Segunda Guerra Mundial! ¡Sí! ¡Le aplico, le aplico! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira los cajones! ¿Te han dado cuenta que el cámara no hace ni mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Quién es que...? ¡Tenemos que salvarnos! ¡Los cajones! ¡Mierda! Si uno en su propia casa Sufre buscando sus llaves Sus propias llaves Imagínate cómo será buscar llaves ajenas Concha su madre ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora como Putas madres Van a tener que buscar Entre esas 100 llaves A la mierda Lo infectaron al pelado ¿Qué es la mierda? Los separan 20 escalones Y tiene 40 llaves que probar Mierda Yo con esa suerte me compro la lotería Mañana mismo Se viene revelación muchachos ¿Qué cojones es esto? Ocaso da menina Tristana Medeiros Habría caso La polémica Suerte fue en niña Porque si hubiera sido niño Saben ustedes Como hubiera sido el titular Puto En portugués le dicen Puto A los niños ¿Qué mierda? No caso Dos putos hubiera sido Tanta premia Y hasta ahora no cachan Pero ya ven Ya llegamos al punto Ya llegamos al momento Aquí no vivía nadie No hay corriente Está apagado Ah Ha conseguido aislar la enzima El problema es su inestabilidad El contacto con el oxígeno la deteriora rápidamente Solado Ha ocurrido algo inesperado La enzima no solo es muy resistente Sino que muta en distintas cepas Esto solo lleva a una terrible conclusión Puede contagiarse No me dijeron Nada de esto En la película Si a esa huevada Se le salió del alma Literal Ella fue para un documental De bomberos Todo este tiempo No estuvo octuano La primera vez Me asustó bastante Esa mierda La primera vez Me pegó un sustazo Voy a poner la visión nocturna Vale Vale Ya está Puedo verte Ya está Vamos a salir Actúa muy bien la flaca Vamos a salir de aquí Por mis cojones Está volviendo loca Está volviendo loca Y no vas a ver Qué juego hizo Willyrex Pambisito promedio Buscando sus ahorros ¡Oh, verdad Esa huevada ¡Oh, conchazo, madre! ¡Oh, verdad! Me había olvidado Esa huevada La espita ¡Ay, concha, madre! ¡Ah, conchazo, madre! ¡Oh, concha, madre! ¡Ah, honra! Esa es la niña Medeiros No, en serio Sí, esa es la niña Medeiros La que estaba en los reportes Y lo grabó todo Profesional el Pablo Reprofesional el Pablo Pablo, ¿por qué no estamos vivos? El momento de las llaves Buenísimo Buena peli No me acordaba que tan bien actuaban Actúan de la puta madre Espero que se le hayan pasado bien En este peliculón Estuvo buenardo Nos divertimos mucho Nos reímos bastante también Momento épico Momento épico Muy bien Entonces espero que se le hayan pasado bacán Ya saben, jueves y domingos Estoy a partir de las 8 de la noche Hora de Perú Nos vemos Y empezamos Estaba pensando que Puede que cambiemos mejor la fecha Del extensible Al domingo 28 de julio Creo, eh Creo que quedaría bastante bien Domingo 28 de julio Mejor Muy bien Vamos preparándonos para el extensible Tenemos un mes para prepararnos Nos vemos ahí en YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!